Creo que le falta un 9 para que pueda acabar de ser tan consistente y no lo ha encontrado. Acaba jugando el piojo al varado de falso 9 que viene por la pelota aquí y su mejor jugador, seleccionó pero regresó muy bien, fue Alexis, ¿no? Entonces le falta ese 9 y creo que le pasa similar a Cruz Azul. Y le pasa similar a Cruz Azul. Cruz Azul tampoco tiene un 9. Por eso dije, ha tenido una consistencia en cuanto a resultados y Cruz Azul también le falta un 9. Ni Estrada, ni Carneiro, ni Lotti, ninguno de los jugadores le llena el lujo a ningún entrenador. Entonces, por eso es lo que van a ser muy similares. Sí, está expulsado. Entonces, a ver a quién podrá. Para mantener a Claudia contenta. Para mantenerte a ti contenta, Claudia. No, Claudia, que ya la va a chivas. Deberíamos de... No, tú sabes que ella es de Cruz Azul, pero está metida en la Paunovic Toneta o lo que sea. Así que va a ser un empate el día de hoy. Se puso la de raya. Imagínate si Chivas tuviera un delantero como un Alan Pulido. Entonces sí hablaríamos de otras cosas, pero le falta ese 9, como dice Paco. Pero me parece que como en conjunto tal vez tiene un poquito más y mejor organizado Chivas que lo que hemos visto de Cruz Azul. Cruz Azul quizás tiene uno o dos jugadores medio revulsivos, uno en Antuna que a la hora de de ya mandar el pase siempre está tirando los pases hacia atrás en lugar. Sí, siempre, siempre se queda antes de mandar la última jugada. Así que me parece a mí que Chivas tiene tal vez un poquito más en cuanto a conjunto y el hecho de que es muy disciplinado atrás y va de atrás hacia adelante bien. me parece que para mí debería de tener un poquito mejor de oportunidades Chivas ante Cruz Azul. Pero como dijo, vuelvo a recalcar para que se quede contenta Claudia, el día de hoy nos vamos con un empate. ¡No! Con un empate. A ver, Cruz Azul viene de perder ante el América después de un planteamiento. ¡No! ¡No!